... Teorías conspiratorias, ciencia ficción o paranoia. Lo cierto es que todas las potencias han contado con organismos encargados de recoger información e investigar acerca del fenómeno ovni. Yo entiendo que cuando, por ejemplo, antigüedades militares se interesan tanto por este tema es porque algo hay detrás de ello. Actualmente, si tú vas a una agencia gubernamental y les preguntas si existe el fenómeno ovni, nunca te lo van a negar. Sí existe, la fotografía está ahí. Los gobiernos tendrán más información acerca de estos temas que nosotros, pero eso no significa que tengan una idea más clara de lo que está sucediendo. Alto secreto, materia reservada o información clasificada. Nos encontramos ante un fenómeno del que nadie quiere hablar de forma oficial. Realmente saben mucho más que nosotros y de ser así nos lo dirían. Si los organismos oficiales fueran militares o gubernamentales, tuviera más información, yo entiendo que no nos lo dirían. Simplemente porque estoy convencido de que la han tenido y la tienen y no lo dicen. Los militares, que son quienes más conocen de estas historias, no nos dirán jamás que se han producido contactos abiertos entre el gobierno norteamericano o el gobierno ruso y una civilización extraterrestre. Si el poder quiere eliminar el tema ovni de nuestras vidas, lo primero que tiene que hacer es que a ti no te importe. En el caso de que efectivamente estos objetos vinieran de fuera, llegarían aquí con qué tipo de recursos, con qué tipo de combustible, con una tecnología brutal. ¿Cómo íbamos nosotros a utilizarla? ¿Para qué cines? Existe un gran miedo en las altas esferas a que este tema algún día estalle y empecemos a pedir explicaciones sobre por qué se nos ha mentido tanto. A mediados de los años 70, el ser humano, ya capaz de dar pequeños saltos al espacio, se vio preparado para afrontar la búsqueda de vida en otros planetas. Las ondas Mariner y Viking fueron las primeras en acercarse a la órbita de Marte y asomarse a su superficie. Si bien la posibilidad de encontrar en ella vestigios de vida inteligente estaba totalmente descartada, en 1976 la sonda Viking envía a la Tierra una serie de fotografías demasiado inquietantes. Donde aparentemente surgen una suerte de canales, varias estructuras con forma piramidal, de un tamaño evidentemente gigantesco. Y lo que más llama la atención es la que es denominada a partir de ese instante como la esfinge de Marte, ¿no? Un rostro que está mirando hacia arriba y que la verdad es que así de primeras uno lo observaba y evidentemente estábamos ante una cara que miraba hacia el cielo. La primera reacción de la NASA fue explicar que se trataba de un simple juego de luces y sombras. Lo cierto es que, unas horas después, la misma sonda vuelve a tomar fotografías, ya con el Sol en otra posición, y vuelve a ocurrir lo mismo, otra vez una cara. La cara sería mitad homínida, mitad león. Tenía cerca de kilómetro y medio de altura y cerca de tres kilómetros de ancho. Era una estructura muy grande. Era algo parecido a una esfinge. Por tanto, habría aquí una relación con la civilización egipcia. Además de aquella cara, existen otros monumentos interesantes. Hay una pirámide con cinco lados. Es una estructura gigantesca, enorme, demasiado perfecta. Pero, para colmo de males, cuando llegan las fotografías al gran público, se demuestra que han sido retocadas. Hay algunos que hablan de la conspiración de Marte. Simplemente hay que tener un programa determinado de diseño y con eso ya puedes transformar la peor de las fotografías en la mejor de las fotografías. Imaginemos los medios que tienen determinadas agencias, ¿no? En este caso, la NASA, si hubieran querido, esto es un supuesto, para manipular unas imágenes que a lo mejor no interesaban demasiado que surgieran. La NASA, a lo largo del tiempo, tras varias ondas que fue enviando, aprovechó siempre para decir que allí no había nada. Pero siguió tomando más y más fotografías. Pero siempre desacreditando. Pero fíjate qué curioso. Resulta que esas caras se ubican en Marte, justo en la misma zona en la que en la Tierra, si hiciéramos una correspondencia, estarían situadas nuestras pirámides. Podríamos inferir, por tanto, que están realizando un espejo del cielo en la Tierra. Algunas de esas construcciones tenían diferentes ángulos rectos y tenían diferentes proporciones entre sí que eran lógicas. O sea, como si fuesen las ruinas de una antigua ciudad. Lo que puede haber habido ahí es algo que se nos escapa. Ahora, vestigios de otro tiempo hay. Como si quisiera decirnos algo, la esfinge de Cidonia parece estar mirando directamente hacia nuestro planeta. Esa cara puede ser un retrato de un ser humano o un retrato de un homínido, dando dos posibles mensajes. Una, estamos muy cerca, tan cerca como para recrearos. Segundo, un homínido. Nosotros, a lo mejor podría ser una fotografía de un homínido al que intervenimos en el pasado para crearos a vosotros. Si las fotos obtenidas por la sonda Viking sobre la región de Cidonia realmente muestran las ruinas de una extinta civilización, nos encontramos ante la posible respuesta a uno de los mayores dilemas de la humanidad. Posiblemente Marte, antes de ser ese planeta asesinado por una colisión meteórica que devastó parte de su casquete norte, pudo albergar vida y pudo albergar una vida desarrollada tecnológicamente. ¿Podríamos venir de esa misma civilización? ¿Seríamos, por lo tanto, hijos de los marcianos? Desconocemos cuál sería el impacto sobre la población si alguna de estas teorías llegara a confirmarse. Y por tanto, para cualquier gobierno, un descubrimiento de esta envergadura sería tratado, sin duda alguna, como materia reservada. Si los científicos supieran algo que nosotros no sabemos todavía, tardarían un tiempo, por lo menos, en contárnoslo. Si nosotros encontramos seres vivos en otros lugares del universo, será, sin lugar a dudas, el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad. Porque demostraremos, y además lo demostraremos palpablemente, que la vida es una consecuencia de la evolución del universo y que además los seres humanos que nos creemos de esa forma tan orgullosa, los únicos, los más potentes, etc., nos daremos cuenta de que en realidad no somos más que un accidente congelado en la evolución del universo. La NASA realiza cientos de investigaciones y descubrimientos cada año y nos hace públicos por la cortina y el telón que hay sobre el tema de los ovnis para que la sociedad, de alguna manera, siga viviendo en su burbuja. Si uno se imagina a sí mismo mirando la noche estrellada, por encima de la atmósfera de la Tierra, y piensa en la inmensidad del universo, resultaría muy inquietante que seamos los únicos seres que existen. El universo sería mucho más acogedor si nos diéramos cuenta de que en otra roca que orbita otra estrella, como la nuestra, pudieran existir otros seres, quizás parecidos, quizás no, pero que también miran en nuestra dirección preguntándose si nosotros existimos. El problema es que todavía hay culturas, pueblos, religiones que rechazan la idea de que puede existir la vida extraterrestre. Nosotros creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Ellos creados a imagen y semejanza de quién? Si el poder quiere ocultar una cosa, lo primero que tiene que hacer para ocultarlo es que a ti no te interese. Si los americanos, por ejemplo, presentaran alguna prueba de la existencia de vida en otro planeta, podría causar más problemas políticos y religiosos y no sé a dónde nos llevaría eso. Esta información, de hacerse pública, podría crear pánico social. Si la civilización humana hubiera contactado o tuviera oportunidad de hacerlo en un futuro relativamente cercano con una civilización extraterrestre, no nos íbamos a enterar hasta pasado mucho más tiempo, hasta que nos tuvieran atados y bien atados todos los cabos que permitieran a nuestros gobiernos de la Tierra tener una cierta seguridad de que aquello no constituye un peligro para nosotros. Traería problemas, es verdad. Yo entiendo que la democratización del acceso a una tecnología demasiado potente sería delicada. Nosotros, como seres humanos, somos muchas veces bastante malos en lo que se refiere al uso de la tecnología. Somos muy animales y por tanto se entiende que puede haber algún tipo de control de la información. En 1953, las fuerzas aéreas norteamericanas ponen en marcha el Proyecto Libro Azul, con el objetivo de determinar si los llamados OVNIs constituían una amenaza para la seguridad nacional. Se recogieron 12.618 informes, de los cuales 701 fueron clasificados como inexplicables. El proyecto llegaba a la conclusión de que era aconsejable emprender una campaña de desacreditación para disminuir el interés público. Pedía el uso de medios de comunicación, incluyendo a la compañía Walt Disney, y a psicólogos, astrónomos y famosos para ridiculizar el fenómeno y proponer siempre explicaciones lo más convencionales posibles. Para muchos investigadores, estas son las bases de la política de las fuerzas aéreas, no solo tras el informe del Proyecto Blue Book, sino también en la actualidad. Una de las conclusiones a las que llegan es que deben ocultar la información, desprestigiarla, desmenterla, hacer una campaña desinformativa que lleve al público a hablar cada vez menos acerca de los hombres. Estas conclusiones y estos protocolos de actuación fueron exportados a todos los países del bloque occidental. Estados Unidos sentía la necesidad de saber qué ocurría. Ahora, en España hay evidencias de muchísimos casos de naves extrañas caídas y ocultadas por los americanos en colaboración con fuerzas armadas españolas. Las investigaciones oficiales del gobierno español del entonces llamado Ministerio del Aire comienzan a raíz de un sondeo que efectúa por todas sus embajadas el gobierno de los Estados Unidos, instado por la Agencia Central de la Inteligencia, instado por la CIA, en donde se solicita información a cada uno de los países a través de sus diferentes embajadas sobre investigaciones que se puedan estar llevando a cabo por militares respecto a OVNI. En 1968, el gobierno de Franco manda una circular para que cualquier información relativa al fenómeno OVNI o posterior observación a partir de esa fecha sea notificada al Ejército del Aire. Y es así como se inicia la carrera de los expedientes o la clasificación de los no identificados en suelo español. A partir de esa fecha se empieza a acumular, por tanto, una ingente cantidad de informes. Y cuando sucedía algo, los que preguntaban eran los oficiales norteamericanos, incluso cuando algún piloto descendía de su avión después de haber observado algo extraño en los cielos, su testimonio lo ofrecía por escrito, lo entregaba por un lado al Ejército Español, pero por otro era consultado también por el Ejército Norteamericano. En 1992, el Ministerio de Defensa Español inicia un proceso de desclasificación de expedientes OVNIs a través del mando operativo aéreo. En ello se recogen 90 de los casos que fueron investigados. Persecuciones de cazas, avistamientos, detección en radares civiles y militares, aterrizajes de extraños objetos o incluso aviones comerciales que fueron obligados a tomar tierra ante la presencia de artefactos no conocidos. A partir de 1991, que se empieza a desclasificar toda la información contenida en esos archivos, más de 2.000 páginas, lo que ocurre es que cada informe viene acompañado de una conclusión. Aquello que no encajaba con esas explicaciones que eran, vamos a denominarlas así, convencionales, se decidía a suprimirlo. Y por lo tanto, es una desclasificación llena de taras y llena de problemas. Los investigadores se dieron cuenta de que había partes que habían sido literalmente mutiladas, que había añadido sospechosos. Primero, no se han desclasificado ni mucho menos todos los informes que se conocen. Faltaban películas, faltaban fotografías. Viajeros que iban a bordo de aviones, habían filmado un OVNI y les habían sido requisados. ¿Dónde están esas filmaciones? El suceso de diciembre del año 1990, en Galicia, cuando durante nada más y nada menos que 12 horas, una serie de objetos no identificados aparecen en las pantallas de radar. Aquello motiva únicamente un expediente de dos o tres folios. Sin embargo, lo que sucedió fue mucho más grave. Se sabe y se conocen otros documentos que son mucho más importantes. Podemos llegar a concluir sin ningún riesgo que no se ha dado a conocer toda la información. No es creíble. Los análisis que se han hecho no son creíbles y son una manipulación burda. Dentro de la desclasificación uniespañola hay casos muy, muy importantes. Yo te podría decir que evidentemente el que es un clásico, ¿no? El caso Manises. Este informe relata como el día 11 de noviembre de 1979 un supercarabel de la compañía ATAE con 109 pasajeros despega de Mallorca con rumbo a Tenerife. El piloto y su tripulación observan una serie de luces rojas que se dirigen rumbo de colisión hacia ellos. Nerviosos, piden información por radio, pero ni el radar militar ni el centro de control, a pesar de estar captando la señal de aquel objeto, pueden dar una explicación. La conversación que mantienen los pilotos con torre de control es absolutamente fascinante porque te das cuenta del temor tan tremendo que muestran estos pilotos ante algo que desconocen, que sube y baja a una velocidad vertiginosa. Variaron rumbo y elevaron su avión para evitar una posible colisión, pero aquellas luces hicieron exactamente lo mismo y se colocaron a tan solo 500 metros. Se ven forzados a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises. También desde el propio aeropuerto de Manises los responsables civiles del aeropuerto pudieron ver aquel objeto. Era la primera vez en la historia en la que un avión comercial se ve obligado a aterrizar debido a un avistamiento AMNI. Poco después, el ejército hace despegar un cazamirage desde la base aérea de los Llanos y durante más de tres horas se produce una increíble persecución. El propio Fernando Cámara, que era el piloto que manejaba este mirage, pues asegura que aquello está jugando con él, que no es capaz de cogerlo y que eso, sea lo que sea, no pertenece a una tecnología humana. Él dice que logró aproximarse y dibujar una especie de diábolo, es decir, de dos triángulos que estarían unidos por el verbo. Esa es la estructura que él habría podido avistar y para él no cabía la menor duda que aquello que estaba persiguiendo era un objeto que maniobraba inteligentemente. La explicación que te da el ejército del aire a través de los informes que se emiten después de la desclasificación es, por un lado, chimeneas argelinas, unas chimeneas de Argelia, la luz se ve y el piloto lo confunde, el piloto del avión supercarabel y el piloto del avión caza lo confunde y, por otro lado, planeta Venus. Es decir, estamos ante una explicación absolutamente sesgada y manipulada. Se diría que hay más casos en los que se sabe que participó el ejército, que hay informes oficiales, que no se han dado a conocer, qué casos que se hayan dado a conocer. Oficialmente, se han perdido, no se han archivado. Extraoficialmente, y por lógica, tenemos que pensar que algo se quiere ocultar sobre ese tipo de eventos. Uno de los casos más alarmantes de los ocurridos en la península y que no aparece en la desclasificación es el ocurrido en 1996 en la base aérea de Morón de la Frontera. Esta instalación militar es enorme y hay unas medidas de seguridad tremendas. Una serie de militares que se encontraban de guardia en ese momento observan en la pista de aterrizaje de Morón de la Frontera la aparición de un objeto con la forma más antiaerodinámica que te puedes echar a la cara. Un objeto en forma de zeppelin enorme con una serie de luces a su alrededor y parecía que iba a tomar tierra. Cuando han recurrido prácticamente la mitad de la pista de aterrizaje pega un acelerón y en décimas de segundo se convierte en un punto de luz lejano y desaparece. Si bien el ejército siempre se ha mantenido fiel a la postura de negar cada expediente encontramos serias contradicciones dentro de la misma desclasificación del 92. Te digo que tuvieron un fallo porque desclasificaron la conocida como IG 40 barra 5 que es una instrucción una serie de folios donde te dicen a los militares pues cómo tienen que comportarse ante un testigo ante la posibilidad de que haya habido un aterrizaje ante la posibilidad de que haya de esa nave hayan bajado una serie de humanoides es decir, si tú no crees ¿para qué remites eso a todas tus bases y acuartelamientos? Algo detrás hay cosas tan sumamente completas como son folios en los que tienes que describir cómo es el supuesto tripulante de esa supuesta nave extraterrestre El fenómeno OVNI ha sido estudiado y ha mantenido en alerta las altas estancias del ejército durante décadas ¿sigue siendo importante para ellos? Hay un pequeño error y es pensar que el fenómeno OVNI en España no es secreto sigue siendo secreto y sigue clasificándose todo aquello que después de una investigación pueda considerarse como no explicado siempre hay algún segmento dentro del ejército y por supuesto en su colaboración con el ejército norteamericano que está pendiente del tema si algún OVNI cae en el territorio nacional inmediatamente será cercado y habrá sobre él se tenderá el pacto de silencio que hay en torno a este tema Pero también hay militares que estando dentro de los principales lugares donde se produjeron esos incidentes están diciendo que no que lo que allí hay pertenece a inteligencias de otros planetas y que ellos mismos como gente preparada que han sido como parte de esa USAF que han estado dentro en el meollo de la cuestión aseguran que es auténtica Tenemos el caso de Robert Dean sargento que formó parte de la cúpula de la OTAN en los años 60 y que dice haber tenido acceso a un estudio realizado por la OTAN que sería una cosa así a este tamaño y que en ese estudio ya estaban catalogadas cuatro especies de seres humanoides dos de esas especies tan idénticas a nosotros que serían fácilmente confundidas en la calle y que por tanto las grandes potencias militares estarían un poco asustadas no sabían si podían estar por los corredores de la Casa Blanca o en cualquier otro lugar lo cierto es que nadie ha dicho nunca que no estuviera diciendo la verdad tenemos otro caso el del sargento Cliff Reston que también afirma haber formado parte de un equipo especial de recuperación de accidentes de ondas y que efectivamente existía un equipo específico que se encargaba de este tipo de casos se les informaba de donde había caído uno e inmediatamente llegaba un equipo a aislar el lugar e intentar recuperar todo lo posible fueran seres o solo material y si él afirma que vio cadáveres y que vio seres aún con vida es posible que haya alguien en el gobierno que tenga una idea más clara que nosotros pero no significa que el gobierno en sí sepa lo que está ocurriendo en el mundo si algo está pasando lo cierto es que en la biografía de Clinton él afirma que cuando fue candidato a la presidencia había dos cosas que quería saber nada más llegar a la Casa Blanca quien mató a Kennedy y si los ovnis eran reales infelizmente nunca llegó a saber ninguna de las respuestas todo esto pertenece a la gran cortina de humo que hay detrás del fenómeno ovni es decir los gobiernos los militares los ejércitos del mundo tienen cada uno cientos miles de documentos con investigaciones muy explícitas y muy claras sobre el fenómeno ovni la cuestión es que cuando se produce un avistamiento y entra inmediatamente en acción un cuerpo militar para ver qué es lo que ha ocurrido esa información por sistemas se clasifica como materia reservada pasa por ser el tema tabú de todos los gobiernos todos como que pasan por encima nadie habla nadie comenta nada ¿no? pero está ahí distintos gobiernos agencias de inteligencia y centros espaciales han destinado presupuestos y han desarrollado investigaciones con la intención de conocer más acerca del fenómeno ovni ¿por qué invertir tantos esfuerzos en un fenómeno del que se asegura no saber nada? y sobre todo ¿por qué el que sería el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad sigue considerándose hoy como materia reservada? si realmente estamos siendo visitados por algún tipo de inteligencia exterior a nuestro planeta sin duda hay gobiernos y estamentos militares que ya conocen la respuesta los procesos de desclasificación de información secreta han desvelado cientos de casos en los que el ejército se ha visto involucrado en persecuciones contactos y accidentes de los que seguimos llamando no identificados sorprendentes fotografías obtenidas sobre la superficie de Marte bases militares en estado de alerta cazas y ambientes de pasajeros obligados a tomar tierra estamos preparados para saber toda la verdad y a capaz de dar pequeños saltos al espacio se vio preparado para afrontar la búsqueda de vida en otros planetas las ondas mariner y viking fueron las primeras en acercarse a la órbita de Marte y asomarse a su superficie si bien la posibilidad de encontrar en ella vestigios de vida inteligente estaba totalmente descartada en 1976 la sonda viking emplea a la tierra una serie de fotografías demasiado inquietantes donde aparentemente unas horas unas horas después la misma sonda vuelve a tomar fotografías ya con el sol en otra posición y vuelve a ocurrir lo mismo otra vez una cara la cara la cara la cara la cara sería mitad homínida mitad león tenía cerca de kilómetro y medio de altura y cerca de tres kilómetros de ancho era una estructura muy grande era algo parecido a una esfinge por tanto había aquí una relación con la civilización egipcia además de aquella cara existen otros monumentos interesantes hay una pirámide con cinco lados es una estructura gigantesca enorme demasiado perfecta pero para colmo de males cuando llegan las fotografías al gran público se demuestra que han sido retocadas hay algunos que hablan de la conspiración de Marte simplemente hay que tener un programa determinado de diseño y con eso ya puedes transformar la peor de las fotografías en la mejor de las fotografías imaginemos los medios que tienen determinadas agencias en este caso la NASA si hubieran querido esto es un supuesto para manipular unas imágenes que a lo mejor no interesaban demasiado que surgieran la NASA a lo largo del tiempo tras varias ondas que fue enviando aprovechó siempre para decir que allí no había nada pero siguió tomando más y más fotografías pero siempre desacreditando pero fíjate que curioso resulta que esas caras se ubican en Marte justo en la misma zona en la que en la Tierra si hiciéramos una correspondencia estarían situadas nuestras pirámides podríamos inferir por tanto que están realizando un espejo del cielo en la Tierra algunas de esas construcciones tenían diferentes ángulos rectos y tenían diferentes proporciones entre sí que eran lógicas o sea como si fuesen las ruinas de una antigua ciudad lo que puede haber habido ahí es algo que se nos escapa ahora vestigios de otro tiempo como si quisiera decirnos algo la esfinge de Cidonia parece estar mirando directamente hacia nuestro planeta esa cara puede ser un retrato de un ser humano o un retrato de un homínido dando dos posibles mensajes una estamos muy cerca tan cerca como para recrearos segundo un homínido nosotros a lo mejor podría ser una fotografía de un homínido al que intervenimos en el pasado para crearos a vosotros si las fotos obtenidas por la sonda Viking sobre la región de Cidonia realmente muestran las ruinas de una extinta civilización nos encontramos ante la posible respuesta a uno de los mayores dilemas de la humanidad posiblemente Marte antes de ser ese planeta asesinado por una colisión meteórica que devastó parte de su casquete norte pudo albergar vida y pudo albergar una vida desarrollada tecnológicamente podríamos venir de esa misma civilización seríamos por lo tanto hijos de los marcianos desconocemos cual sería el impacto sobre la población si alguna de estas teorías llegara a confirmarse y por tanto para cualquier gobierno un descubrimiento de esta envergadura sería tratado sin duda alguna como materia reservada si los científicos supieran algo que nosotros no sabemos todavía tardaría un tiempo por lo menos en contárnoslo si nosotros encontramos seres vivos en otros lugares del universo será sin lugar a dudas el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad porque demostraremos y además lo demostraremos palpablemente que la vida es una consecuencia de la evolución del universo y que además los seres humanos que nos creemos de esa forma tan orgullosa los únicos los más potentes nos daremos cuenta de que en realidad no somos más que un accidente congelado en la evolución del universo la NASA realiza cientos de investigaciones y descubrimientos cada año y no hace públicos por la cortina y el telón que hay sobre el tema de los ovnis para que la sociedad de alguna manera siga viviendo en su burbuja si uno se imagina a sí mismo mirando la noche estrellada por encima de la atmósfera de la tierra y piensa en la inmensidad del universo resultaría muy inquietante que seamos los únicos seres que existen el universo sería mucho más acogedor si nos diéramos cuenta de que otra roca que orbita otra estrella como la nuestra pudieran existir otros seres quizás parecidos quizás no pero que también miran en nuestra dirección preguntándose si nosotros existimos el problema es que todavía hay hay culturas pueblos religiones que rechazan la idea de que puede existir la vida extraterrestre nosotros creados a imagen y semejanza de Dios ellos creados a imagen y semejanza de quien si el poder quiere ocultar una cosa lo primero que tiene que hacer para ocultarlo es que a ti no te interese si los americanos por ejemplo presentaran alguna prueba de la existencia de vida en otro planeta podría causar más problemas políticos y religiosos y no sé a dónde nos iría eso esta información de hacerse pública podría crear pánico social si la civilización humana hubiera contactado o tuviera oportunidad de hacerlo en un futuro relativamente cercano con una civilización extraterrestre no nos íbamos a enterar hasta pasado mucho más tiempo hasta que nos estuvieran atados y bien atados todos los cabos que permitieran a nuestros gobiernos de la tierra tener una cierta seguridad de que aquello no constituye un peligro para nosotros traería problemas es verdad yo entiendo que la democratización del acceso a una tecnología demasiado potente sería delicado nosotros como seres humanos somos muchas veces bastante malos en lo que se refiere al uso de la tecnología somos muy animales y por tanto se entiende que puede haber algún tipo de control de la información en 1953 las fuerzas aéreas norteamericanas ponen en marcha el proyecto libro azul con el objetivo de determinar si los llamados ovnis constituían una amenaza para la seguridad nacional se recogieron 12.618 informes de los cuales 701 fueron clasificados como inexplicables el proyecto llegaba a la conclusión de que era aconsejable emprender una campaña de desacreditación para disminuir el interés público pedía el uso de medios de comunicación incluyendo a la compañía Walt Disney y a psicólogos astrónomos y famosos para ridiculizar el fenómeno y proponer siempre explicaciones lo más convencionales posibles para muchos investigadores estas son las bases de la política de las fuerzas aéreas no solo tras el informe del proyecto Blue Book sino también en la actualidad una de las conclusiones a las que llegan es que deben ocultar la información desprestigiarla desmenterla hacer una campaña desinformativa que lleve al público a hablar cada vez menos acerca de los hombres estas conclusiones y estos protocolos de actuación fueron exportados a todos los países del bloque occidental Estados Unidos sentía la necesidad de saber qué ocurría ahora en España hay evidencias de muchísimos casos de naves extrañas caídas y ocultadas por los americanos en colaboración con fuerzas armadas españolas las investigaciones oficiales del gobierno español del entonces llamado ministerio del aire comienzan a raíz de un sondeo que efectúa por todas sus embajadas el gobierno de los Estados Unidos instado por la agencia central de inteligencia estado por la CIA en donde se solicita información a cada uno de los países a través de sus diferentes embajadas sobre investigaciones que se puedan estar llevando a cabo por militares respecto a OVNI en 1968 el gobierno de Franco manda una circular para que cualquier información relativa al fenómeno OVNI o posterior observación a partir de esa fecha sea notificada a el ejército del aire y es así como se inicie la carrera de los expedientes o la clasificación de los no identificados en suelo español a partir de esa fecha se empieza a acumular por tanto una ingente cantidad de informes y cuando sucedía algo los que preguntaban eran los oficiales norteamericanos e incluso cuando algún piloto descendía de su avión después de haber observado algo extraño en los cielos su testimonio lo ofrecía por escrito lo entregaba por un lado al ejército español pero por otro era consultado también por el ejército norteamericano en 1992 el ministerio de defensa español inicia un proceso de desclasificación de expedientes OVNIs a través del mando operativo aéreo en ello se recogen 90 de los casos que fueron investigados persecuciones de cazas avistamientos detección en radares civiles y militares aterrizajes de extraños objetos o incluso aviones comerciales que fueron obligados a tomar tierra ante la presencia de artefactos no conocidos a partir de 1991 que se empieza a desclasificar toda la información contenida en esos archivos más de 2000 páginas lo que ocurre es que cada informe viene acompañado de una conclusión aquello que no encajaba con esas explicaciones que eran vamos a denominarlas así convencionales se decidía a suprimirlo y por lo tanto es una desclasificación llena de taras y llena de problemas los investigadores se dieron cuenta de que había partes que habían sido literalmente mutiladas que había añadido sospechosos primero no se han desclasificado ni mucho menos todos los informes que se conocen faltaban películas faltaban fotografías viajeros que iban a bordo de aviones habían filmado un ovni y les habían sido requisados ¿dónde están esas filmaciones? el suceso de diciembre del año 1990 en Galicia cuando durante nada más y nada menos que 12 horas una serie de objetos no identificados aparecen en las pantallas de radar aquello motiva únicamente un expediente de 2 o 3 follos sin embargo lo que sucedió fue mucho más grave se sabe y se conocen otros documentos que son mucho más importantes podemos llegar a concluir sin ningún riesgo que no se ha dado a conocer toda la información no es creíble los análisis que se han hecho no son creíbles y son una manipulación burda dentro de la desclasificación unispañola hay casos muy muy importantes yo te podría decir que evidentemente el que es un clásico el caso Manises este informe relata como el día 11 de noviembre de 1979 un supercarabel de la compañía TAE con 109 pasajeros despega de Mallorca con rumbo a Tenerife el piloto y su tripulación observan una serie de luces rojas que se dirigen rumbo de colisión hacia ellos nerviosos piden información por radio pero ni el radar militar ni el centro de control a pesar de estar captando la señal de aquel objeto pueden dar una explicación la conversación que mantienen los pilotos con torre de control es absolutamente fascinante porque te das cuenta del temor tan tremendo que muestran estos pilotos ante algo que desconocen que sube y baja a una velocidad vertiginosa variaron rumbo y elevaron su avión para evitar una posible colisión pero aquellas luces hicieron exactamente lo mismo y se colocaron a tan solo 500 metros se ven forzados a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises también desde el propio aeropuerto de Manises los responsables civiles del aeropuerto pudieron ver aquel objeto era la primera vez en la historia en la que un avión comercial se ve obligado a aterrizar debido a un avistamiento AMNI poco después el ejército hace despegar un cazamirás desde la base aérea de los llanos y durante más de tres horas se produce una increíble persecución el propio Fernando Cámara que era el piloto que manejaba este mirage pues asegura que aquello está jugando con él que no es capaz de cogerlo y que eso sea lo que sea no pertenece a una tecnología humana él dice que logró aproximarse y dibujar una especie de diábolo es decir de dos triángulos que estarían unidos por el vertice esa es la estructura que él habría podido avistar y para él no cabía la menor duda que aquello que estaba persiguiendo era un objeto que maniobraba inteligentemente la explicación que te da el ejército del aire a través de los informes que se emiten después de la desclasificación es por un lado chimeneas argelinas unas chimeneas de Argelia la luz se ve y el piloto lo confunde el piloto del avión supercarabel y el piloto del avión caza lo confunde y por otro lado planeta menos es decir estamos ante una explicación absolutamente sesgada y manipulada se diría que hay más casos en los que se sabe que participa el ejército que hay informes oficiales que no se han dado a conocer que casos que se hayan dado a conocer oficialmente se han perdido no se han archivado extraoficialmente y por lógica tenemos que pensar que algo se quiere ocultar sobre ese tipo de eventos uno de los casos más alarmantes de los ocurridos en la península y que no aparece en la desclasificación es el ocurrido en 1996 en la base aérea de Morón de la Frontera esta instalación militar es enorme y hay unas medidas de seguridad tremendas una serie de militares que se encontraban de guardia en ese momento observan en la pista de aterrizaje de Morón de la Frontera la aparición de un objeto con la forma más antiaerodinámica que te puedes echar a la cara un objeto en forma de zepelin enorme con una serie de luces a su alrededor y parecía que iba a tomar tierra cuando ha recurrido prácticamente la mitad de la pista de aterrizaje pega un acelerón y en décimas de segundo se convierte en un punto de luz lejano y desaparece si bien el ejército siempre se ha mantenido fiel a la postura de negar cada expediente encontramos serias contradicciones dentro de la misma desclasificación del 92 te digo que tuvieron un fallo porque desclasificaron la conocida como IG 40 barra 5 que es una instrucción una serie de folios donde te dicen a los militares pues como tienen que comportarse ante un testigo ante la posibilidad de que haya habido un aterrizaje ante la posibilidad de que haya de esa nave hayan bajado una serie de humanoides es decir si tú no crees para que remites eso a todas tus bases y acuartelamientos algo detrás hay cosas tan sumamente completas como son folios en los que tienes que describir como es el supuesto tripulante de esa supuesta nave extraterrestre el fenómeno OVNI ha sido estudiado y ha mantenido en alerta a las altas estancias del ejército durante décadas ¿sigue siendo importante para ellos? hay un pequeño error y es pensar que el fenómeno OVNI en España no es secreto sigue siendo secreto y sigue clasificándose todo aquello que después de una investigación pueda considerarse como no explicado siempre hay algún segmento dentro del ejército y por supuesto en su colaboración con el ejército norteamericano que está pendiente del tema si algún OVNI cae en el territorio nacional inmediatamente será cercado y habrá sobre él se tenderá el pacto de silencio que hay en torno a este tema pero también hay militares que estando dentro de los principales lugares donde se produjeron esos incidentes están diciendo que no que lo que allí hay pertenece a inteligencias de otros planetas y que ellos mismos como gente preparada que han sido como parte de esa USAF que han estado dentro en el meollo de la cuestión aseguran que es auténtico tenemos el caso de Robert Dean sargento que formó parte de la cúpula de la OTAN en los años 60 y que dice haber tenido acceso a un estudio realizado por la OTAN que sería una cosa así de este tamaño y que en ese estudio ya estaban catalogadas cuatro especies de seres humanoides dos de esas especies tan idénticas a nosotros que serían fácilmente confundidas en la calle y que por tanto las grandes potencias militares estarían un poco asustadas no sabían si podían estar por los corredores de la Casa Blanca o en cualquier otro lugar lo cierto es que nadie ha dicho nunca que no estuviera diciendo la verdad tenemos otro caso el del sargento Cliff Reston que también afirma haber formado parte de un equipo especial de recuperación de accidentes de avances y que efectivamente existía un equipo específico que se encargaba de este tipo de casos se les informaba de donde había caído uno e inmediatamente llegaba un equipo a aislar el lugar e intentar recuperar todo lo posible fueran seres o solo material y si él afirma que vio calabres y que vio seres aún con vida es posible que haya alguien en el gobierno que tenga una idea más clara que nosotros pero no significa que el gobierno en sí sepa lo que está ocurriendo en el mundo si algo está pasando lo cierto es que en la biografía de Clinton él afirma que cuando fue candidato a la presidencia había dos cosas que quería saber nada más llegar a la Casa Blanca quién mató a Kennedy y si los ovnis eran reales infelizmente nunca llegó a saber ninguna de las respuestas es todo esto pertenece a la gran cortina de humo que hay detrás del fenómeno ovni es decir los gobiernos los militares los ejércitos del mundo tienen cada uno cientos miles de documentos con investigaciones muy explícitas y muy claras sobre el fenómeno ovni la cuestión es que cuando se produce un avistamiento y entra inmediatamente en acción un cuerpo militar para ver qué es lo que ha ocurrido esa información por sistemas se clasifica como materia reservada pasa por ser el tema tabú de todos los gobiernos todos como que pasan por encima nadie habla nadie comenta nada pero está ahí distintos gobiernos agencias de inteligencia y centros espaciales han destinado presupuestos y han desarrollado investigaciones con la intención de conocer más acerca del fenómeno ovni por qué invertir tantos esfuerzos en un fenómeno del que se asegura no saber nada y sobre todo por qué el que sería el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad sigue considerándose hoy como materia reservada si realmente estamos siendo visitados por algún tipo de inteligencia exterior a nuestro planeta sin duda hay gobiernos y estamentos militares que ya conocen la respuesta los procesos de desclasificación de información secreta han desvelado cientos de casos en los que el ejército se ha visto involucrado en persecuciones contactos y accidentes de los que seguimos llamando no identificados sorprendentes fotografías obtenidas sobre la superficie de Marte bases militares en estado de alerta cazas y aviones de pasajeros obligados a tomar tierra estamos preparados para saber toda la verdad un retrato de un ser humano o un retrato de un homínido dando dos posibles mensajes una estamos muy cerca tan cerca como para recrearos segundo un homínido nosotros sería mejor podría ser una fotografía de un homínido al que intervenimos en el pasado para crearos a vosotros si las fotos obtenidas por la sonda Viking sobre la región de Cidonia realmente muestran las ruinas de una extinta civilización nos encontramos ante la posible respuesta a uno de los mayores dilemas de la humanidad posiblemente Marte antes de ser ese planeta asesinado por una colisión meteórica que devastó parte de su casquete norte pudo albergar vida y pudo albergar una vida desarrollada tecnológicamente podríamos venir de esa misma civilización seríamos por lo tanto hijos de los marcianos desconocemos cuál sería el impacto sobre la población si alguna de estas teorías llegara a confirmarse y por tanto para cualquier gobierno un descubrimiento de esta envergadura sería tratado sin duda alguna como materia reservada si los científicos supieran algo que nosotros no sabemos todavía tardarían un tiempo por lo menos en contárnoslo si nosotros encontramos seres vivos en otros lugares del universo será sin lugar a dudas el descubrimiento más importante en la historia de la humanidad porque demostraremos y además lo demostraremos palpablemente que la vida es una consecuencia de la evolución del universo y que además los seres humanos que nos creemos de esa forma tan orgullosa los únicos los más potentes nos daremos cuenta de que en realidad no somos más que un accidente congelado en la evolución del universo la NASA realiza cientos de investigaciones y descubrimientos cada año y no hace públicos por la cortina y el telón que hay sobre el tema de los ovnis para que la sociedad de alguna manera siga viviendo en su burbuja si uno se imagina a sí mismo mirando la noche estrellada por encima de la atmósfera de la tierra y piensa en la inmensidad del universo resultaría muy inquietante que seamos los únicos seres que existen el universo sería mucho más acogedor si nos diéramos cuenta de que otra roca que orbita otra estrella como la nuestra pudieran existir otros seres quizás parecidos quizás no pero que también miran en nuestra dirección preguntándose si nosotros existimos el problema es que todavía hay hay culturas pueblos religiones que rechazan la idea de que puede existir la vida extraterrestre nosotros creados a imagen y semejanza de Dios ellos creados a imagen y semejanza de quien si el poder quiere ocultar una cosa lo primero que tiene que hacer para ocultarlo es que a ti no te interese si los americanos por ejemplo presentaran alguna prueba de la existencia de vida en otro planeta podría causar más problemas políticos y religiosos y no sé dónde nos iría eso esta información de hacerse pública podría crear pánico social si la civilización humana hubiera contactado o tuviera oportunidad de hacerlo en un futuro relativamente cercano con una civilización extraterrestre no nos íbamos a enterar hasta pasado mucho más tiempo hasta que nos estuvieran atados y bien atados todos los cabos que permitieran a nuestros gobiernos de la tierra tener una cierta seguridad de que aquello no constituya un peligro para nosotros traería problemas es verdad yo entiendo que la democratización del acceso a una tecnología demasiado potente sería delicado nosotros como seres humanos somos muchas veces bastante malos en lo que se refiere al uso de la tecnología somos muy animales y por tanto se entiende el que puede haber algún tipo de control de la información en 1953 las fuerzas aéreas norteamericanas ponen en marcha el proyecto libro azul con el objetivo de determinar si los llamados ovnis constituían una amenaza para la seguridad nacional se recogieron 12.618 informes de los cuales 701 fueron clasificados como inexplicables el proyecto llegaba a la conclusión de que era aconsejable emprender una campaña de desacreditación para disminuir el interés público pedía el uso de medios de comunicación incluyendo la compañía Walt Disney y a psicólogos astrónomos y famosos para ridiculizar el fenómeno y proponer siempre explicaciones lo más convencionales posibles para muchos investigadores estas son las bases de la política de las fuerzas aéreas no solo tras el informe del proyecto Blue Book sino también en la actualidad una de las conclusiones a las que llegan es que deben ocultar la información desprestigiarla desmenterla hacer una campaña desinformativa que lleve al público a hablar cada vez menos acerca de los ovnis estas conclusiones y estos protocolos de actuación fueron exportados a todos los países del mundo de los organismos en la actualidad teorías conspiratorias ciencia ficción o paranoia lo cierto es que todas las potencias han contado con organismos encargados de recoger información e investigar acerca del fenómeno OVNI Yo entiendo que cuando, por ejemplo, entidades militares se interesan tanto por este tema, es porque algo hay detrás de ello. Actualmente, si tú vas a una agencia gubernamental y les preguntas si existe el fenómeno, nunca te lo van a negar. Si existe, está fotografiado, está ahí. Los gobiernos tendrán más información acerca de estos temas que nosotros, pero eso no significa que tengan una idea más clara de lo que está sucediendo. ¿Alto secreto, materia reservada o información clasificada? Nos encontramos ante un fenómeno del que nadie quiere hablar de forma oficial. ¿Realmente saben mucho más que nosotros? Y de ser así, ¿nos lo dirían? Si los organismos oficiales fueran militares o gubernamentales, tuviera más información, yo entiendo que no nos lo dirían, simplemente porque estoy convencido de que la han tenido y la tienen y no lo dicen. Los militares, que son quienes más conocen de estas historias, no nos dirán jamás que se han producido contactos abiertos entre el gobierno norteamericano o el gobierno ruso y una civilización extraterrestre. Si el poder quiere eliminar el tema ovni de nuestras vidas, lo primero que tiene que hacer es que a ti no te importe. En el caso de que efectivamente estos objetos vinieran de fuera, llegarían aquí con qué tipo de recursos, con qué tipo de combustible, con una tecnología brutal. ¿Cómo íbamos nosotros a utilizarla? ¿Para qué cines? Existe un gran miedo en las altas esferas a que este tema algún día estalle y empecemos a pedir explicaciones sobre por qué se nos ha mentido tanto. A mediados de los años 70, el ser humano, ya capaz de dar pequeños saltos al espacio, se vio preparado para afrontar la búsqueda de vida en otros planetas. Las sondas Mariner y Viking fueron las primeras en acercarse a la órbita de Marte y asomarse a su superficie. Si bien la posibilidad de encontrar en ella vestigios de vida inteligente estaba totalmente descartada, en 1976 la sonda Viking emplea a la Tierra una serie de fotografías demasiado inquietantes. Donde aparentemente surgen una suerte de canales, varias estructuras con forma pirámide. En el bloque occidental, Estados Unidos sentía la necesidad de saber qué ocurría. Ahora, en España hay evidencias de muchísimos casos de naves extrañas caídas y ocultadas por los americanos en colaboración con fuerzas armadas españolas. Las investigaciones oficiales del gobierno español del entonces llamado Ministerio del Aire comienzan a raíz de un sondeo que efectúa por todas sus embajadas el gobierno de los Estados Unidos, instado por la Agencia Central de Inteligencia, instado por la CIA, en donde se solicita información a cada uno de los países a través de sus diferentes embajadas sobre investigaciones que se puedan estar llevando a cabo por militares respecto a OVNI. En 1968 el gobierno de Franco manda una circular para que cualquier información relativa al fenómeno OVNI o posterior observación a partir de esa fecha sea notificada al ejército del aire. Y es así como se inicia la carrera de los expedientes o la clasificación de los no identificados en suelo español. A partir de esa fecha se empieza a acumular, por tanto, una ingente cantidad de informes. Y cuando sucedía algo, los que preguntaban eran los oficiales norteamericanos, incluso cuando algún piloto descendía de su avión después de haber observado algo extraño en los cielos, su testimonio lo ofrecía por escrito, lo entregaba por un lado al ejército español, pero por otro era consultado también por el ejército norteamericano. En 1992 el Ministerio de Defensa Español inicia un proceso de desclasificación de expedientes OVNIs a través del mando operativo aéreo. En ello se recogen 90 de los casos que fueron investigados. Persecuciones de cazas, avistamientos, detección en radares civiles y militares, aterrizajes de extraños objetos o incluso aviones comerciales que fueron obligados a tomar tierra ante la presencia de artefactos no conocidos. A partir de 1991, que se empieza a desclasificar toda la información contenida en esos archivos, más de 2.000 páginas, lo que ocurre es que cada informe viene acompañado de una conclusión. Aquello que no encajaba con esas explicaciones que eran, vamos a denominarlas así, convencionales, se decidía a suprimirlo y por lo tanto es una desclasificación llena de taras y llena de problemas. Los investigadores se dieron cuenta de que había partes que habían sido literalmente mutiladas, que había añadido sospechosos. Primero, no se han desclasificado ni mucho menos todos los informes que se conocen. Un tamaño gigantesco y lo que más llama la atención es la que es denominada a partir de ese instante como la Esfinge de Marte, un rostro que está mirando hacia arriba y que la verdad es que así de primeras uno observaba y evidentemente estábamos ante una cara que miraba hacia el cielo. La primera reacción de la NASA fue explicar que se trataba de un simple juego de luces y sombras. Lo cierto es que, unas horas después, la misma sonda vuelve a tomar fotografías, ya con el Sol en otra posición, y vuelve a ocurrir lo mismo, otra vez una cara. La cara sería mitad homínida, mitad león. Tenía cerca de kilómetro y medio de altura y cerca de tres kilómetros de ancho. Era una estructura muy grande. Era algo parecido a una Esfinge. Por tanto, habría aquí una relación con la civilización egipcia. Además de aquella cara, existen otros monumentos interesantes. Hay una pirámide con cinco lados. Es una estructura gigantesca, enorme, demasiado perfecta. Pero, para colmo de males, cuando llegan las fotografías al gran público, se demuestra que han sido retocadas. Hay algunos que hablan de la conspiración de Marte. Simplemente hay que tener un programa determinado de diseño y con eso ya puedes transformar la peor de las fotografías en la mejor de las fotografías. Imaginemos los medios que tienen determinadas agencias. En este caso, la NASA, si hubieran querido, esto es un supuesto, para manipular unas imágenes que a lo mejor no interesaban demasiado que surgieran. La NASA, a lo largo del tiempo, tras varias ondas que fue enviando, aprovechó siempre para decir que allí no había nada. Pero siguió tomando más y más fotografías. Pero siempre desacreditando. Pero fíjate qué curioso. Resulta que esas caras se ubican en Marte justo en la misma zona en la que en la Tierra, si hiciéramos una correspondencia, estarían situadas nuestras pirámides. Podríamos inferir, por tanto, que están realizando un espejo del cielo en la Tierra. Algunas de esas construcciones tenían diferentes ángulos rectos y tenían diferentes proporciones entre sí que eran lógicas. O sea, como si fuesen las ruinas de una antigua ciudad. Lo que puede haber habido ahí es algo que se nos escapa. Ahora, vestigios de otro tiempo hay. Como si fuera un gran marido. Como si fuera un gran marido.